Música Con el número 11, Bayron Lara, pide ahí con Arevalo, Arevalo mete el centro y un desvío y el balón que se va Es vía Arevalo en el fondo, Mendoza se estaba equivocando, queda suelto, el balón la tiene, Vianueva puede ser el primero del partido, remate, gol ¡Gol! Es vía Arevalo en el fondo, Mendoza se estaba equivocando, queda suelto, el balón la tiene, Vianueva puede ser el primero del partido, remate, gol Se equivocó una entrega, viene con todo el equipo de Aguarinda, a la ofensiva no le puede dar el remate, el balón al fondo, ¡Gol! ¡Gol! Se equivocó una entrega, viene con todo el equipo de Aguarinda, a la ofensiva no le puede dar el remate, el balón al fondo, ¡Gol! Guardameta Zacarías, pues en la jugada y en la posibilidad que se da para él A la ofensiva, Lara se va a meter al área, al área, remate extraordinario Ya le tocaron a Ramos el remate y ese balón que... Saludos para Sergio Arango, pues de regir El equipo de Villanueva, la tiene Cristian Guzmán, el remate que se va Ahora en el movimiento del 7, Ramos, remate de larga distancia En el número 7, Ramos y Ramos que... Seguimos, Jesús, el remate que se va, no para Ramos, se hizo el espacio, le queda de frente de zurda ¡Bien! ...con Rodrigo, es bastante habilidoso, Rodrigo, remate, la respuesta Y ahora viene el tiro de esquina La jugada, de nuevo queda de frente, ese balón Se encuentra los espacios, es una infracción, es una mano Y la juega, Jesús, Ramos, Ramos, pero las manos El movimiento de frente, de nuevo para Ramos, el desvío Seguimos entonces, el remate de Rashid, el conjunto de Villanueva A pelear fuerte por el balón, llega Anleu con Cristian Guzmán Guzmán para Tony García Ahí va jugando Godínez, jugando con Tony García García, el balón, el remate y gol! ¡Gol! Ahí va jugando Godínez, jugando con Tony García García, el balón, el remate y gol! ¡Gol! Seguir la jugada y ahora viene con todo ya El equipo de Casalterango con Tony García Puede Juaninda con su guardameta Y a buscarla va Kenneth Mendoza Tony, extraordinario, el remate Y noticias Allá viene el remate, el balón desde la línea Y la jugada ya de mano la tiene Frank Godínez Enviando el balón, sale Anthony que daba suerte al balón ¡Gol! ¡Gol! Y la jugada ya de mano la tiene Frank Godínez Enviando el balón, sale Anthony que daba suerte al balón ¡Gol! ¡Gol! La ofensiva con Lara Lara mete el balón, extraordinario Rigoberto López para el... El jugador con el número 11 Bueno, la jugada busca de nuevo con Ramos Le termina cometiendo infracción Kenneth Mendoza Anleu, Anleu le queda de frente la jugada El desvío del equipo de Villanueva Viene rápidamente a la ofensiva Rivera, sale muy bien el guardameta El remate y gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Dios, Bolíndo! Anleu, Anleu le queda de frente la jugada El desvío del equipo de Villanueva Viene rápidamente a la ofensiva Rivera, sale muy bien el guardameta El remate y gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Dios, Bolíndo! Con dientes para enviar el balón de manos Al área que tiene el equipo de Villanueva El peligro sigue latente Le queda de frente ¡Gol! ¡Gol! Con dientes para enviar el balón de manos Al área que tiene el equipo de Villanueva El peligro sigue latente Le queda de frente ¡Gol! 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 Mirá Anleu Anleu encuentra con este que Ramos El balonazo Y es muy bien Aguarinda Con que Mendoza Mendoza Y mejor el guardameta Anthony Zacarías Y ahora viene el movimiento rápidamente Con Lara Lara con el balón ahí adelante Con Ramos Ramos Hace un regato importante Deja el balón suelto en el área El balón que rebota al final Pide una infracción Finaliza el encuentro Finaliza el juego con la victoria De cuatro goles a dos El equipo de Agua Linda Sobre el cuadro de... El agua es mi vida Es Agua Linda Más que colaboradores Sumamos en el progreso chapín Más que estudiosos Somos el futuro de nuestra guate linda Más que chamusqueros Somos un equipo Somos la generación de likes Más que agua pura Somos Agua Linda Agua Linda Te cae bien